Visa, Mastercard e incluso la de American Express, ahora ojo aquí, ¿cómo puedes hacer estas compras de meses sin intereses de tus productos de Young Living? Si tú ya tienes una membresía existente, solamente entra y haz una compra rápida no puedes hacerlo en el programa de recompensas esenciales porque hay que utilizar Mercado Pago y solamente se puede con un pedido rápido, si no eres miembro y quieres aprovechar la oportunidad de comprar un kit de inicio de México y pagarlo a 3 o 6 meses sin intereses, esta es la oportunidad, entonces en este momento te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo hacer una compra a meses sin intereses metiendo tu tarjeta de crédito ojo aquí, se utiliza la plataforma de Mercado Pago lo cual quiere decir que la tarjeta de crédito no se queda grabada o no se no se escribe en tu oficina virtual de Young Living sino que la metes una única vez en la plataforma de Mercado Pago y ahí es donde vas a pagar si quieres hacer una membresía nueva también aquí te voy a decir cómo hacerlo, entonces ahorita voy a compartir la pantalla para enseñarte desde la computadora cómo puedes hacer esta estas compras de meses sin intereses ¿de acuerdo? voy a compartir y nos vamos a la página de Young Living la página de www.youngliving.com ahí creo que ya se está viendo si tú entras a www.youngliving.com te va a desplegar esta página de bienvenida donde tú puedes ver todos los países en esta ocasión estoy aprovechando y mostrando la promoción de México entonces voy a buscar aquí en los países de Latinoamérica y me voy a meter al país de México y voy a enseñarte desde mi oficina virtual cómo haría yo una compra este para pagarla a meses sin intereses ¿de acuerdo? entonces aquí yo me voy a la parte superior derecha y le pongo entrar porque yo ya tengo un usuario y una contraseña ahorita en la segunda parte te enseño cómo te haces miembro cómo lo haces si tú nunca has comprado ¿ok? ahorita en una membresía existente voy a realizar un pedido rápido para pagar a tres o seis meses sin intereses según sea mi interés ¿verdad? aquí yo ya tengo grabado mi usuario mi contraseña simplemente le voy a dar clic en entrar y voy a proceder a buscar hacer una compra rápida un pedido rápido un pedido único recuerda que las personas que están en el programa mensual de recompensas esenciales es un programa en el cual tú compras cada mes haces una compra de Young Living de 100 puntos de 100 PB para México exclusivamente y la puedes cambiar de fechas la puedes mover sin embargo puedes hacer todos los pedidos rápidos que tú quieras puedes entrar y hacer compras individuales las veces que tú quieras el número de compras dentro del mes que tú decidas pero solo uno en el programa de recompensas porque en este programa nos dan regalitos de productos gratis y nos dan monedero electrónico yo ya tengo el 25% de monedero electrónico que recibo si compro 100 puntos me devuelven 25 puntos el equivalente este a dólares por ejemplo si eso fuera en Estados Unidos en México son 25 PB que puedes comprar bastantes productos con eso aquí me voy a pedido rápido en el menú del lado izquierdo y es ahí donde voy a buscar hacer mi compra a meses sin intereses que puedo comprar lo que tú quieras aquí no hay mínimos de compras puedes comprar desde un solo producto y pagarlo a meses sin intereses no importa pero por lo regular pues aprovechamos a comprar combos de colecciones por ejemplo aquí me voy a meter a colecciones o podemos comprar botellas de nincha red y así aprovechar a estar la pagana de meses sin intereses si es que tú consumes nincha red aquí por ejemplo existe la colección del kit de feelings que es esta colección para apoyar a las emociones es un kit muy muy valioso que te cuesta 2757 antes de impuestos y de envío y te incluye los aceites de Harmony Forgiveness Inner Child Present Time Release Valor busca en Google busca en este mismo grupo la colección de feelings te va a encantar esto solo por mostrarte pero pudieras comprar desde un producto varios productos es momento de aprovechar yo en este caso pondría si tú eres una persona que ya tiene su membresía y ya casi se está acabando sus aceites te quiero mostrar esta colección que se llama de aceites diarios esta colección de aceites diarios es como resurtir tu kit de inicio pero no trae difusor ¿de acuerdo? trae incienso lavanda limón tri menta joy pan agua purificación stress away y tips y este conviene mucho porque si tú buscas por separado en la lista de precios todos estos aceites te salen mucho más caro yo voy a añadir este producto como para hacer el ejercicio de si lo fuera a comprar y por ahí ya tengo cargado un difusor el difusor este de aquí está me voy a ir el rosa muy abajo aquí tengo cargado ya ¿y dónde está? el ember diffuser que es el difusor negro muy bonito este que es como de barro si lo ven este está muy muy hermoso no tiene tanto en el mercado mexicano es hecho a mano por artesanos ya saben que John Lynn siempre apoya a los artesanos y tiene un precio de 892 y está precioso este me gusta también para regalárselo a algún caballero que lo tuviera en su oficina y también tengo cargado el otro difusor que también es de cerámica pero es blanco ese me gusta mucho para la mesita de noche es el Haven Ceramic Diffuser aquí está lo voy a abrir esto solo por darles ejemplos yo compraría pues dos difusores extra y aceites a lo mejor agregaría en Incharet también depende de lo que tú quieras este cuesta 720.69 es muy muy bonito tiene tiene líneas y es así también de cerámica la luz que tiene como para la mesita de noche es como muy tenue como si tuvieras una velita entonces está precioso bueno yo tengo esos agregados digamos que esa sería la compra que yo quiero hacer y pagar a mesas sin intereses en un pedido rápido aquí me voy abajo abajo hasta el resumen aquí me dice selecciones de tu pedido rápido aquí estoy viendo al lado de los precios el total en pbs en puntos ok todos nuestros productos tienen un precio y equivalen a pbs son 187 puntos aquí este por ejemplo si yo agregara voy a hacer el ejercicio de agregar Mincharet aquí lo puedes teclear arriba la manera de buscar es en el menú o también tú puedes teclear arriba el nombre del producto si ya sabes que quieres si viste una receta y dices ay tenía anotado le recomiendo que cuando vean recetas clases tutoriales etcétera y les llame la atención una receta anoten por ahí en un lugar fácil de encontrar los productos que les van llamando la atención porque a veces hay gente que me dice ay Isa voy a resultir y quizá que me llegaran regalos y todo quiero juntar digamos 200 puntos de compra pero ya no sé qué pedir tengo ya puse 180 qué más pido qué más pido pues cuando vea recetas anoten una libreta en algún post-it por ahí que lo tengas a la mano para que sepas qué es lo que quiere decir añadiendo a tus compras yo aquí voy a poner este digamos una caja de 30 sobres que me da 87 puntos para aprovechar bueno los 6 meses sin intereses me voy al resumen del pedido ahí mismo le puedo dar y si te fijas aunque el pedido no está dentro del programa de recompensas esenciales que es donde nos dan regalos por el volumen de mi compra que son si te fijas aquí abajo 274 puntos de todas maneras alcanzo regalos los regalos del mes me estarían dando aceite esencial de vetiver y aceite el de el de tranquil el rolón que huele riquísimo y es muy relajante hasta aquí llevo un subtotal de 5.046 pesos con 274 puntos me voy a ir a proceder al pago y aquí dígate John Lee me está sugiriendo dice según su pedido está en un paso para obtener artículos promocionales sin costo si yo junto 26 puntos más para tener 300 puntos me regalarían también clarity y ahí yo le pongo si quiero o no quiero en este caso digamos que no y voy a proceder a pagar ahora ojo aquí yo ya tengo mis tarjetas de créditos pregrabadas o de débito no importa cuál sea crédito o débito primero me manda a seleccionar la dirección le digo que está bien el hijo el envío de 116 pesos que es el más económico y aquí me manda el resumen el de vetiver es gratis y el rolón de tranquilo ok hasta este punto yo todavía puedo eliminar cosas o agregar cosas ¿de acuerdo? me voy a ir al paso siguiente todavía no te preocupes no lo estamos pagando vamos a ir a escoger la opción de mercado pago para pagar a meses sin intereses incluso aquí está la parte de cómo deses pagar tu pedido si tú ya tienes puntos acumulados recompensas miren aquí se ve ya que estamos aquí les voy a enseñar y aquí te da que yo tengo 205 puntos por canjear esto sería para que me salieran este gratis varias cosas y me puedo seleccionar aquí me dice que puedo cambiar gratis la colección de aceites diarios de 138.75 puntos es elegible el difusor ember no es elegible ni el de cerámica aquí ojo con esto cuando vas a canjear tienen una banderita morada al lado pero bueno en este no es el caso ahorita no canjearía yo quisiera pagar con una tarjeta de este crédito a meses sin intereses no voy a seleccionar la que tengo guardada aquí me voy a abrir la pestaña te fijas tengo varias y me voy a la opción que dice mercado pago al ir a la opción de mercado pago ya nada más me queda darle paso siguiente no le voy a dar porque no voy a comprar eso yo a meses yo estoy en recompensas le daría paso siguiente y te redirecciona a la página oficial de mercado pago ahí es donde vas a meter los datos de tu tarjeta de crédito te pide el nombre completo te pide este obviamente el número de la tarjeta el vencimiento y el número cbb que está atrás de la tarjeta que es el número de seguridad de tres dígitos y me parece que también te pide la dirección de la tarjeta entonces ahí vas a capturar toda esa información y simplemente le vas a dar seleccionar cuántos meses quieres aprovechar tres o seis ahí te dice de a cuánto te va a quedar la mensualidad y a partir de eso ya le das finalizar tu compra y te va a mandar una un mensaje donde te estaría diciendo este si procedió de manera correcta si te mandara como un error o algo ahí mismo te lo dice y entonces te da la oportunidad de corregir de cambiar poner otra tarjeta y así de fácil compras este a meses sin intereses ahora no te me vayas te voy a decir si eres un nuevo miembro o quieres inscribir alguna amiga un familiar y ayudarla que lo haga meses sin intereses voy a volver a compartir mi pantalla y te voy a enseñar yo por ejemplo en este caso como no lo quiero procesar solo hice como un ejercicio para que ustedes vieran no te preocupes lo que puedes hacer es darle back back y aquí comienzo a eliminar picándole a los dándole clic a los al botecito de basura de todos los productos los elimino para pues no generar ese pedido ¿verdad? le digo que si deseo eliminar pero se fijan es una muy muy buena oportunidad de resurtir tu ninja red de probar esas vitaminas y suplementos que tenías muchas ganas de probar o que simplemente necesitas métete a ver todo lo que hay de higiene personal está padrísimo yo aquí me voy a salir de mi cuenta le voy a dar cerrar sesión simplemente me coloqué en el nombre en la parte de arriba y le di cerrar sesión entonces ya me saca de mi membresía personal quiero seguir navegando y ahora voy a tratar de voy a más bien crear una cuenta nueva me da otra vez todos los países me vuelvo a ir a México cuando generas una membresía para alguien que tú estás invitando no lo haces desde tu membresía personal lo haces desde afuera desde youngin.com y te vas al país que tú quieres ¿de acuerdo? y le vas a dar hágase miembro ahí todavía no hay claves no hay nada apenas las vas a generar es diferente para pagar a meses sin intereses sí pero es muy sencillo porque no escoges los productos desde la primera vez que accesas a la página sino que vas a generar una membresía vacía así le llamo yo ¿qué tipo de membresía quieres de distribuidor independiente? siempre seleccionamos esa porque aunque youngin.com no nos va a obligar a distribuir si nos da la oportunidad de tener el 24% de descuento y con una vigencia de un año para nuestra membresía y no te obliga a distribuir ¿ok? porque si seleccionas cliente vas a recibir 24% más caros los productos ¿de acuerdo? entonces ahí están los países ojo aquí ¿quién te habló por primera vez digamos que yo Isa voy a inscribir a mi mami y quiero que ella reciba pues un kit de aceites con los dos difusores que ahorita están regalando pero yo se lo voy a dar entonces yo lo quiero pagar a seis meses sin intereses entonces voy a decir que yo Isa estoy recomendando a mi mamá y estoy poniendo mi número de miembro ¿ok? voy a poner ahí mi número de miembro en las dos casillas y le voy a dar continuar ahora en el paso siguiente es donde cambia la cosa porque por lo regular cuando tú inscribes a alguien de una vez en México agarras el kit de inicio que quieres comprar en esta ocasión lo vamos a hacer al revés si yo le doy aquí abajo si te fijas me despliega pues los paquetes que me ofrece el mercado mexicano para yo hacer a mi mamá miembro de Young Living está el de limpieza de tips que también trae difusor el del búho con los doce aceites el de Nusha Red el de Doudrop con los doce aceites que son los mismos que trae el de búho cualquier paquete que traiga dos aceites y un difusor son los aceites son los mismos solo lo que te cambia es el difusor que tú eliges y ahorita nos van a estar regalando uno extra del Doudrop o sea que si tú escoges el búho te va a llegar el difusor Doudrop el búho y tus doce aceites y está padrísimo porque en una casa un difusor no es suficiente quieres tener uno en la recámara quieres tener uno en la sala comedor o quieres llevar todo a la oficina no sé o hasta regalárselo hay las otras opciones de inicio para México es el paquete de gota de lluvia que ya tengo en YouTube la capacitación explicada por mí de la aplicación de la terapia si la necesitas pídemela o déjame en los comentarios que la quieres para ponerte la liga es gratis la capacitación y está este de linterna que es un estilo como más boho que ahorita está mucho de moda me encanta el difusor de linterna y los doce aceites entonces ahí ojo en una inscripción regular tienes que elegir el paquete y continuar y meter la información en este caso no así hacemos una membresía vacía paso dos quieres que la suscripción sea a recompensas le vas a poner que no y cuando das clic en no te va a desplegar estas opciones de añadir productos pero no quiero añadir nada porque quiero la membresía vacía o continuar sin paquete de inscripción simplemente es eso lo diferente que tienes que hacer le voy a dar clic en continuar sin paquete de inscripción y me va a permitir crear mi membresía nueva vacía sin productos para después regresar a hacer un pedido rápido como te acabo de mostrar al inicio de este video aquí te pide la información de registro aquí yo metería toda la información de mi mamá este su nombre completo su fecha de nacimiento dirección correo electrónico teléfono y aquí crearle unos datos de usuario que siempre tenemos que anotar en algún lugar que no se nos pierdan porque son con los accesos que volvemos a venir a comprar al portal de la oficina virtual o cuando hablamos por teléfono nos van a pedir número de miembro y el pin de cuatro dígitos que tú generas después te pide poner el RFC o si no quieres poner RFC o si eres una empresa o sea hay empresas por ejemplo SPAS que se registran como una membresía empresarial pues para ellos agarrar sus facturas deducir sus impuestos que incluso ojo si tú eres un cliente este individual con RFC que requiere facturas para deducirlo también las puedes pedir solo mandas un correo súper fácil después guardas los términos y condiciones y continúas ahorita pues esto no lo voy a hacer de aceptar y continuar y ya simplemente regresas a hacer la compra en pedido rápido como te mostré en el inicio de este video si vas llegando regrésate y vuélvelo a ver este tipo de videos me gusta hacerlos para explicar a detalle cómo hacer un proceso en la computadora sobre todo la gente que no está muy familiarizada con este utilizar la computadora incluso desde el celular puedes hacer este tipo de compras puedes venir a ver el video y ponerle pausa e ir viendo en qué paso vas y hacerlo desde tu iPad tu computadora este hacerlo así o si no te quieres complicar pues llamar por teléfono lo de mercado pago si se tiene que hacer en la computadora porque es una plataforma que tiene ese vínculo con Young Living pero no está dentro de la misma plataforma ¿de acuerdo? entonces podrías hacer por teléfono tu membresía si podrías llamar y pedir Young Living quiero inscribirme a la empresa quiero mi membresía me podrían hacer el favor de generar mi membresía vacía porque después quiero comprar a meses sin intereses eso sí te lo pueden hacer por teléfono y también puedes hacer pedidos por ahí de recompensas pedidos rápidos puedes hablar para preguntar cualquier cosa del funcionamiento de los difusores este si tienen alguna falla acuérdate que nuestros difusores tienen un año de garantía puedes hablar con cualquier duda que tengas de los productos es una empresa que tiene el mejor servicio a cliente que yo he visto de cualquier compañía entonces es así como aprovechas los 3 y 6 meses sin intereses si tienes alguna duda eres de mi equipo o de alguien de mis distribuidoras por favor llámame yo te puedo ir guiando por teléfono paso a paso como hacerle o si tienes algún problema pero creo que en este video lo expliqué muy bien y este pues nada nos vemos en otro video y que tengan felices compras a meses sin intereses cuídense mucho chao 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 Gracias por ver el video.